Y ahora quiero darle la palabra a Luis Bustamante, un gran amigo nuestro, que se conoce muy bien toda la costa, el corredor de Tijuana, Rosarito. Y él trae una plática muy, muy padre, muy motivadora. Muy bien, pues Luis tiene una plática muy, muy interesante acerca de cómo está el corredor de Tijuana. Bienvenido Luis, te doy la palabra. Un aplauso nuevamente. Muchas gracias, Érico. Estoy muy emocionado de que me toque hablar ahorita en la tarde. Les agradezco muchísimo que se hayan esperado a escuchar mi plática. De verdad estoy muy agradecido con ustedes. Muy bien. Bueno, mi plática es una plática rapidita, porque sé que ya están cansados, pero tiene algo de sociología, tiene algo de socioeconómico, un poco de migración, porque de lo que yo hablo siempre es de esta migración que tenemos del norte al sur, pero yo me refiero a los de California, que están llegando a Baja California en cantidades espectaculares. Les quiero decir que antes yo vendía solamente casas y condominios y a partir del 2020 decidí suspender esa actividad, porque en el 2020, en un solo año vendimos todo el inventario de casas y condominios del corredor costero. Estoy hablando de Tijuana a Ensenada. Seguramente algunos de ustedes ya han estado por ahí. Cuando vendimos todo este inventario de casas, condominios y lotes, yo lo que decía es que atrás de ellos, pues vienen los compradores grandes, vienen los jugadores grandes a comprar tierra. Así que cambié el modelo de negocios, en lugar de tener una gran cantidad de inventario, me dediqué a contratar solamente como agente inmobiliario que soy. Por cierto, soy agente inmobiliario con licencia. Me dediqué a contratar solamente grandes extensiones, una hectárea, diez hectáreas, veinte hectáreas. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. A partir del 2020 empezaron a llegar estos grandes compradores, algunos de Guadalajara, otros de la Ciudad de México. Y el mercado continuó, pues de una manera espectacular. Me ha ido bien. Y quiero decirles que también gracias aquí a esta tercia de líderes que me ayudaron mucho. ¿El qué? No, no, yo le cambio. Que me han ayudado mucho. Érico, Emiliano, Guillermo. Para mí ha sido una asociación muy buena. Gracias a Dios me sacaron de la mediocridad. En cuanto empecé a asistir, a vender baja como lo hago, pues mi negocio cambió y me ha ido muy bien. Por cierto que la que trabaja aquí realmente es Mariana. Ustedes son las relaciones públicas. Entonces, esta presentación tiene que ver con el corredor costero Tijuana-Rosarito-Encenada. Es el cocotren, le llamo yo. Y con un New Calibaja. A ver, válgame. ¿Cuál es el corredor? Empieza en Tijuana y termina en Encenada. Son solamente 100 kilómetros. Es algo cortito. Y allí tenemos cerca de 60 desarrollos en venta. Solamente desarrollos de casas y condominios. Pero este corredor de Tijuana-Rosarito-Encenada, ¿por dónde le cambio? Ahí está. Tienen una cosa en común. Los clientes, el 80% de los que compran son Mexican-Americans. No son americanos, güeritos. Son México-americanos. Pero ahora tenemos un nuevo mexico-americano. Que un gran porcentaje de ellos no hablan ni siquiera español. Sus ingresos son de 100 mil, 120 mil dólares al año. Y les alcanza perfectamente para comprar una second home. No es que se estén viniendo a vivir todos a la costa. Sino están comprando su segunda casa. Y este es el perfil del cliente. 64% de los que llegan pagan de contado. Y solamente el 36% pide financiamiento. Como ustedes saben, ya los bancos mexicanos, JIR, CASA, por ejemplo, prestan a los extranjeros, aunque no tengan la doble nacionalidad. Aquí está. ¿Cuál es el perfil? México-americanos, 45%. Americanos, 33%. O sea, la suma de estos dos, pues me da casi el 80%, que es a lo que me refería. El origen, pues vienen de Riverside, de Los Ángeles y de San Diego. Toda nuestra clientela son de Estados Unidos. Y la edad entre 50 y 60 años, o desde 40 a 60 años. Esa es su edad. La mayoría de ellos ya terminaron de pagar su casa. Por lo tanto, tienen ingresos suficientes para comprar una segunda casa. Piden dinero sobre su casa. Ya no tienen la carga de las escuelas o el pago de su propia casa. Así que son muy solventes. Bueno, y aquí está la enorme cantidad de clientes que tenemos. No me voy a detener a los detalles. Solamente nueve millones de hispanos viven a driving distance. O sea, están cerquitita de nosotros. Y esos son nuestros clientes. Porque el costo de la vida es 89% más caro en Los Ángeles que en Tijuana. Y finalmente, no solamente vendemos casas y condominios. Hay un nuevo mercado. Se están construyendo hospitales. Tijuana es conocida por su gran boom que tiene en turismo médico. Y actualmente se están cambiando, se están construyendo nuevos hospitales en la zona costa. Así como también tenemos diferentes tipos de clientela como ocupamos inversión en hoteles, ocupamos inversión en assisted living y por supuesto que tenemos ahorita 500 millones de dólares en oferta. Eso tiene que ver con assisted living. Para cerrar. A lo que yo vengo aquí es a promover la inversión en baja. El mercado es infinito. Allá no hay de que... Se me hace que ya llené el inventario. Son tantos los Mexican Americans. Viven tan cerquita. Estamos tan familiarizados. Para nosotros la vida binacional es algo de todos los días. La mitad de mi familia nació en San Diego. La otra mitad en Tijuana. Y vienen y vienen y vienen de Los Ángeles principalmente a buscar ofertas, a buscar casas. Second homes. Así que si realmente quieren hacer negocio, ganar dinero, tener un margen de utilidad más allá del 12, del 15, del 18 por ciento, váyanse para el norte. Ahí yo los espero con los brazos abiertos. Tengo mil hectáreas en venta, terrenos frente al mar y terrenos con vista al mar. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina